Bienvenidos distinguidos estudiantes mi nombre es Carlos Bacacela en esta oportunidad vamos a revisar lo referente a la unidad 3 cuyo tema es categorías estéticas y apreciación literaria pero antes permítame realizar algunas recomendaciones generales que usted debe tener presente no olvide revisar la guía didáctica sobre todo de este material la planificación para el trabajo del estudiante también no olvide profundizar en los contenidos tanto de los del texto básico como de la guía didáctica pues existen algunos temas y algunos ejemplos que no constan en el texto básico pero constan en la guía didáctica no olvide también utilizar algunos algunas técnicas de estudio con las que usted más se haya familiarizado y también por sugerirle no olvide desarrollar las auto evaluaciones y el trabajo a distancia recuerde que el trabajo a distancia es una actividad obligatoria es una estrategia de aprendizaje vamos a entrar ahora a profundizar en la unidad 3 sobre todo en lo referente a las categorías estéticas y a su apreciación bien vamos a comenzar diferenciando las clases de bellezas que nosotros encontramos en la realidad en el mundo real diferenciamos dos tipos de belleza la belleza natural y la belleza artística que es la belleza natural todo aquello que se encuentra en la naturaleza y que no es producto del hombre por ejemplo, un paisaje, una cascada, un atardecer un río, un manantial, las aves, etc. pero la belleza artística aquí si observaremos la intervención de la mano del hombre o si se quiere también el producto o el espíritu creador del hombre entonces todo lo que es producto del interior de la capacidad creativa del hombre es lo que denominamos la belleza artística en este caso podría ser un cuento, un poema, la música, un cuadro pictórico y una infinidad de cosas que el hombre puede crear pero la belleza como tal tiene algunos grados y vamos a ver existen algunos grados de belleza la belleza no se presenta con la misma intensidad en todas las personas por eso cuando nosotros decimos esto es bonito para mí puede que para otras personas no lo sea en ese sentido no se presenta con la misma intensidad en todas las personas sobre todo porque no se trata la belleza de un disfrute o de un conocimiento intelectual, intelectivo sino más bien aquí interviene el espíritu sensitivo para comprender la belleza de ahí que no todos disfrutamos de lo bello o de la belleza cada quien disfruta según la sensibilidad de su espíritu y también diríamos de acuerdo a su nivel cultural porque el nivel cultural también influye mucho en esto existen algunas categorías estéticas por ejemplo hablamos de lo bello, de lo sublime de lo bonito, de lo feo de lo humorístico pero todos ellos considerados como categorías estéticas lo bello lo bello podríamos considerar como un estado positivo de un objeto positivo entendido como algo que nos gusta, como algo interesante, como algo que nos llama la atención siempre lo bello produce un sentimiento de admiración que no se agota con las palabras si el objeto contemplado no nos mueve a ningún, a nada entonces no podemos hablar de lo bello puede ser cualquier otra cosa menos bello lo bello es la principal forma positiva de asimilación estética de la realidad es un afán de búsqueda de este ideal estético de lo bello, de lo hermoso de lo que es fuera de lo normal otro grado de de la estética es lo sublime lo sublime es más que la belleza normal si ustedes pueden apreciar vamos en una gradación de menos a más lo sublime entonces es mucho más que la belleza normal puede ser creado aquí también habría que diferenciar lo sublime como lo natural y como lo creado por el hombre puede ser creado por el hombre o estar en la naturaleza se opone a lo rutinario lo sublime es el ideal estético avanzado es decir es la máxima expresión de lo bello por ejemplo cuando nosotros leemos la biblia sentimos que el espíritu se enaltece o cuando escuchamos las melodías de de Mozart algún tipo de de música que es fuera de lo normal esto como producto de la creación del hombre como ejemplo de lo sublime de aquello que se encuentra en la naturaleza podemos hablar de un volcán en actividad un inmenso lago una cascada ahora porque decimos también hemos mencionado por ejemplo estos casos un volcán un lago una cascada un río también como ejemplo de lo de lo bonito y ahora de lo sublime habría que diferenciar habríamos dicho habíamos dicho que lo bonito es el grado positivo y el grado negativo sería lo feo no es cierto pero entonces dentro del grado positivo al hablar de todo lo que nos llama la atención podríamos hablar de una flor de un volcán de una cascada pero esto es mucho más que bonito lo sublime por ejemplo quien no se admira o quien no siente hasta un poco de temor frente a un volcán en actividad o cuando nos encontramos a la orilla de un río o al borde de una cascada verdad que sentimos algo más que una simple contemplación ahora lo sublime también tiene sus variedades es lo trágico y lo patético algo que mueve a nuestro espíritu lo trágico nos mueve a un placer estético que se ubica entre lo bello y lo feo como resultado de las adversidades contra las que lucha el ser humano lo patético surge de la contemplación del dolor humano causa tristeza o melancolía habría que diferenciar entonces entre estas dos variedades entre lo trágico y lo patético le sugiero inclusive profundizar estos temas que constan en el texto básico y los ejemplos también se encuentran en la guía didáctica otra categoría de la que habíamos hablado de la estética es lo bonito y lo feo lo bonito lo bonito es la emoción ante las cosas diminutas o pequeñas en este caso también habría que ubicar bien o identificar bien los ejemplos muchas de las veces cuando se trata de realizar ejemplos o de escribir ejemplos en los trabajos sea a distancia o de reconocer en las evaluaciones presenciales nos encontramos con ciertos inconvenientes lo bonito se refiere a las cosas pequeñas a las cosas diminutas y estas también pueden ser productos de la creación del hombre y las que se encuentran en la naturaleza por ejemplo las que se encuentran en la naturaleza las flores el colibrí las abejas las libélulas pero no como palabras sueltas sino en un contexto por ejemplo a quien no nos causa placer o vemos como algo interesante como algo bonito el ver suspendido a un colibrí frente a una flor verdad este es un ejemplo de lo bonito o también como producto de la creación del hombre puede ser una sortija ahora lo bello lo feo lo feo pero el artista pretende realzar la belleza por contraste como explicamos esto lo feo también suele llamar la atención y muchas de las veces lo estético no está solamente en lo bonito sino también en lo feo habría que entender que lo bonito no es sinónimo de belleza tenemos algunas variedades también en lo comico lo ridículo y lo grotesco lo comico les voy a leer solamente un ejemplo de cada uno de estos porque ustedes ya tienen las definiciones en el texto por ejemplo de lo comico están los chistes en lo ridículo tenemos que por ejemplo en una reunión de intelectuales donde todo el mundo trata de cuidar su lenguaje su intervención es muy prolija pero a alguien se le ocurre hablar en forma chavacana perdón el término con términos muy vulgares todo el mundo se le rie por romper con el ambiente esta persona se siente mal se ruboriza y queda en ridículo como ejemplo de lo ridículo como ejemplo de lo grotesco podríamos mencionar por ejemplo un tipo alguien al pasar frente a un accidente de tránsito ve que alguien yace en el suelo está fallecido y en lugar de acercarse o de conmover dice eso se merecía por bruto entonces es una expresión grotesca que sale de lo común lo humorístico es producto de la aguda inteligencia en este caso del humorista que busca hacer reír sobre sucesos cotidianos por ejemplo podríamos mencionar no llegue a casa porque no pude salir de un enorme cráter que había en la calle en este caso está haciendo una crítica a algo real bien con esto hemos terminado esta unidad muchas gracias ustedes pueden comunicarse con mi persona escribiendo al correo electrónico que usted lo puede ver o encuentre en la guía smbacacela.utpl.edu.es o llamando al teléfono y a la extensión respectiva los días de asesoría telefónica son de lunes a jueves de 10 a 11 de la mañana muchas gracias gracias